Ese es su estilo y fue fiel a él. Esa posición que vemos ahí en pantalla fue muy dominante para ella, castigando cuando había oportunidad. Grisaida Adame. Caroline. Tess Gallardo. Tres asaltos, damas y caballeros. Y ahí está el primer campanazo de esta velada de combate global aquí en Univision y 2DN. Y como bien lo decíamos en la previa, Ricardo, ahí inmediatamente ganando el centro de la jaula Tess Gallardo y empujando hacia atrás. Por algo le dicen Tess, el demonio de Tasmania. Y vean cómo está cerrando los ángulos. No permite que su oponente, Grisaida Adame, haga algo. Quien está imponiendo el ritmo de la batalla es la Tess Gallardo, esta chilena, querido Ricardo. Sí, la presión constante por parte de la furia roja de Caroline Tess Gallardo. Ahora buscando los rodillazos, que esos rodillazos a los muslos duelen muchísimo. Así es, ahí en casa no parece como mucho, pero es algo que va minando poco a poco. Y yo creo que esta es la estrategia de Tess Gallardo, ¿no? Este primer round quitándole peligrosidad al striking de Grisaida Adame, manteniendo esa presión y minando poco a poco piernas y también la condición física con esos rodillazos al abdomen. Pero también es importante mantener la frente presionando con la cabeza. Es clave, siempre manteniendo la frente como a la altura de la quijada de tu oponente. Eso hace que en todo momento esté incómodo y esté como hasta de puntitas. Bien, por parte de Tess Gallardo conectando con esos ganchos en cortito con la mano izquierda al rostro de la dominicana. La dominicana tiene que salir de esa zona de alerta máxima, porque hasta el momento el dominio ha sido por parte de la Tess Gallardo, ¿eh? Y cómo extiende de repente tanto la extremidad inferior izquierda como la derecha para intentar quitársela de encima, pero no. No parece mucho, pero ese forcejeo cuerpo a cuerpo es a veces de lo más desgastante aquí en las artes marciales. Y más cuando están golpeando al costillar y es la presión que mantiene por parte de la peleadora de Santiago de Chile. Está manteniendo y contiene a su oponente sin hacer absolutamente nada. Ahí tiene que intervenir Alana Vélez para dar un poquito más de acción, poner un poquito de separación entre las dos guerreras. Y la conecta con esta manera, con la mano derecha, tremendo zapotando que le mete ahí Tess Gallardo. Intenta Crisaida por fin abrir la distancia, lo logra, pero vean, una vez más está cerrando ángulos yendo hacia el frente. Es una máquina. Así es, y conectando también con esta mano derecha un par de veces, Leo. Siempre manteniendo el dominio del centro de la jaula, empujando hacia atrás al oponente. Y ahora una vez más en esta posición que ha sido tan dominante para ella este round. Últimos 20 segundos de este primer asalto. Tiene que cerrar, quiere cerrar fuerte la chilena justo como comenzó este primer round. Arrodillazo limpio. Sí, para Crisaida Dames es simplemente ya evitar mayor control por parte de su oponente y darle la vuelta. entender que perdió el primer episodio por toda la presión a la que fue sometida e intentar ya llevarse el segundo, darle la vuelta a la página. Ahí está el camparazo para este segundo asalto aquí en Combate Global. Mayor control, mayor efectividad por parte de la chilena en este primer episodio. Bueno, ya no vemos a la Taz yendo tan frontal desde el primer segundo. Ya un poco más pensado. Así es, y como lo comentaba yo, yo creo que esa fue la estrategia. Este round espero que sea un poco más abierto. Creo que así es la estrategia, ya buscando un poco más el desarrollo en la pelea del striking, ¿no? Buena derecha ahí por parte de Taz. ¿Qué es lo que necesita precisamente Crisaida Dames en el combate que tuvo el pasado mes de agosto en contra de Yahaira Cunningham? Utilizó más el boxeo a Dames. En aquella ocasión llegando a las semifinales del torneo de las 115 libras, haciendo buena representación Crisaida. Sí. Ahí esperando su momento la chilena Taz Gallardo para tirar sus mejores golpes, que es esa mano derecha. E intentando descifrar ahí una fórmula matemática llamada Taz, nacida en Chile, pero hasta el momento no puede. Por más que intenta meterse a la guardia en base a velocidad, a movimientos de cintura, intenta meterse a la guardia de la chilena al contrario. Recibe golpes a la hora que contraataca a la mujer de rojo y otra vez así. Muy bien dándole la vuelta ahora sí, Crisaida, cambiando la tónica del combate. Ella es la que presiona ahí intentando momentáneamente a lo mejor un derribo a una sola pierna. Vamos a ver si lo consigue. Ahí buscaba Crisaida los rodillazos y si buscaba la barrida con la pierna, no lo conseguía. Hay que recordarles a todos que la disciplina que tienen estos peleadores, tú lo sabes, Pube. Así es. Es parte de él. Es un estilo de vida también. Ya te acostumbras tú a que parte de tu vida sea entrenar diario. Ya es un gusto también. Lo haces tanto por disciplina, tanto tiempo que de repente ya no hay otra manera de vivir más que entrenando siempre, levantándote con esas ganas para entrenar. Y esas son las ganas con las que le están dando en estos momentos estas dos guerreras. Estamos buscando las combinaciones por parte de Taz Gallardo, pero no se queda atrás, Crisaida Adames. Está haciendo un mejor trabajo ese segundo round, Crisaida. Caminando hacia atrás sí, pero conectando mucho más efectivamente esa mano derecha. Ya estamos viendo otra vez. Pero también porque Taz ya dejó de presionar tanto como lo hizo en el primero. Y no es fácil, no es fácil mantener ese ritmo. Tienes razón. Ha bajado un poquito la revolución Taz momentáneamente. Vamos a ver. Un round mucho más cerrado, eso sí. Sí, el primer round se lo llevó de calle, como dirían en la colonia, doctores, esta Caroline. Pero hasta el momento dividiendo distancia, intentando ir con la zurda, con la diestra que también tiene poderosísima. Mientras tanto esta mujer pateando y también contragolpeando ante los embates de la chilena. Sí, excelente las patadas a las partes blandas del cuerpo por parte de la dominicana Crisaida Adames. Sí, fue una buena patada ahí a la zona del hígado. Parece que no hizo mucho daño, pero vamos a ver. Y buena derecha una vez más. Esa derecha la tiene rápida, la tiene precisa también. Y ahora conectando con el llave en cortito por parte de Crisaida Adames. Pero no importa con lo que le peguen a Leo a Taz Gallardo, ella sigue para adelante. Sí, sí, sí. Y a pesar de eso, Crisaida ya se nota mejor plantada en la jaula. Ya se nota que tomó un poco más la distancia. Pero sí, mayor dominio, a mi parecer, de la chilena. Oh, viene la mano derecha por parte de Taz Gallardo. Le sacudía las neuronas a la dominicana. Inmediatamente estableciendo una vez más esa posición de clinch contra la jaula, que ha sido bastante efectiva para Taz. Tiene que salir Crisaida Adames, tratar de darle la vuelta a la tortilla. Intentando llevarla al derribo, pero hasta el momento una buena defensa de derribo. Y esto es lo que necesitaba, ya lo decías, darle la vuelta a la tortilla o a la arepa para toda la gente que nos sigue colombiana, venezolana. O a la pupusa, los centroamericanos también. Para todos un poco, ¿eh? Tenemos de todo. Tenemos de todo, exactamente. Buscando el derribo por parte de la chilena. Pero aguas con la guillotina, Pube. Momentáneamente, bueno, un buen golpe de giro por parte de Taz. Buen recurso utilizado ahí. Primero defendía muy bien la guillotina y luego giraba con ese puño. Para rematar y para cerrar con broche de oro. Así es. Y cerrando una vez más este round, muy bien Taz. Un round mucho más cerrado, pero hay que recordar que los últimos segundos, a veces, o el último minuto es clave porque eso se le queda bien grabado a los jueces y a veces es suficiente para robarse el round. Vamos a ver quién va a cerrar fuerte en el último asalto. Estamos en el tercero y último round entre estas dos guerreras. Chile en contra de la Dominicana. Buenas rodillas ahí por parte de ambas. Estableciendo ese clinch momentáneamente y también conectando buenas manos derechas. Excelente el 1-2 por parte de Crisayda Adames. Definitivamente, en cuestión de técnica y en cuestión de precisión, la ventaja la tiene Crisayda y también en rapidez. Es muy rápida con la mano derecha. Pero esto necesita más ella, necesita ir al frente, necesita ser primero, necesita presionar un poquito más la pelea. Pero muy inteligente. También Taz Gallardo, Leo, peleando en reversa también es interesante. Claro, y también se vale ir en reversa y contragolpear. Y recuerden que también importa que seas muy efectivo en cuanto a los golpes. Si tú lanzas 100 golpes y no eres efectivo, en la mayoría de nada sirve. Así es, bien dicho ahí, Leo. Y ahora es Crisayda la que empuja hacia enfrente, la que intenta llevar a lo mejor la pelea a ras de lona. Vamos a ver si es exitosa o si solamente se conforma con estar aquí con el dominio y castigo. Intentando sacar la cadera y también ahí con los rodillazos porque por fin Crisayda Adames llega a poner contra la reja a esta que es Caroline Taz Gallardo, que llega con cinco victorias y cuatro derrotas. Un récord, como ustedes escuchan, bastante equilibrado, Ricardo. Así es. Sigue presionando. Ahí le llama la atención a la Navelles, a Crisayda Adames, para que no agarre la malla. Y muy probablemente la esquina de Crisayda le hizo saber la urgencia que se necesitaba y se ve. Está yendo hacia enfrente, está empujando. Ahora le da muy bien la vuelta a la posición Caroline y esta posición es la que más le ha convenido durante la pelea. Así es. Y con esos golpes cortos y con esos rodillazos también, regresando Back to Basics, dirían por ahí. Back to Basics, así debe ser. Y sigue la presión por parte del Diablo de Tasmania. Y lo hace muy bien, aprovechando esta posición, manteniendo el control. Como lo decíamos en el primer round, con esa posición de cabeza es clave ahí, manteniendo la cabeza a la altura de la quijada. Eso evita que el oponente en cualquier momento esté cómodo aquí. Prácticamente estás en puntitas. Si está bien hecha esa posición, prácticamente Crisayda está en puntitas. Y no es posible girar, no es posible establecer ahí una muy buena posición. Y hablando de Chile, fuerte abrazo al Bambam Zamorano, estrella del Real Madrid, de los equipos más grandes del mundo. Buen derribo ahí por parte de Tas. Ahora sí, una posición bastante dominante aquí en 100 kilos. Puede buscar una sumisión o intentar un ground and pound efectivo. Y hasta los mismos rodillazos, ¿no? Rodillazos directamente a la zona de las costillas, pero se levanta. ¡Qué velocidad de Crisayda de Adames! ¿Cuánto nos duró la posición de 100 kilos? ¿Te gusta? ¿10 segundos? Y es exactamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces los coaches te lo dicen. El piso es lava en cuanto quema. Sí, literalmente tienes que sentirlo así. Lo hizo muy bien, pero todavía no sale de peligro. La posición sigue siendo dominante para Tas. Sigue la presión por parte de la chilena. Crisayda de Adames tiene que meter ahora sí que la urgencia. Tratar de hacer algo. Vamos a ver si este último minuto hace algo diferente, porque hasta ahorita, a mi parecer, si la pelea sigue como va, se la va a llevar Tas Gallardo de calle casi, casi, Ricardo. Estamos de acuerdo contigo, hermano. Completamente de acuerdo contigo. Vamos a ver. Y ahí va a ganarle la espalda ahora. Sigue la presión de Tas Gallardo. Intenta ganarle la espalda. A pesar de que está defendiendo bien la posición. Muchísimo, muchísimo mejor la Tas Gallardo. Y ahora se está dando el lujo. Pero ve, los rodillazos llegan desde el segundo piso. Hasta el sótano ahí por parte de Tas Gallardo. Y mientras tanto, manteniendo siempre conectados esos brazos y las caderas bien pesadas. Todo el peso de Caroline está en Crisayda en todo momento. Y es el bodylock que mantiene Tas Gallardo. Es impresionante, porque no deja ni respirar a Crisayda Dames. Vamos a ver si completa otro derriba antes de que se acabe. Últimos diez segundos. Ahí lo intentaba hacer como un tipo suplex. Metiendo todo en la fuerza, toda la carne en la asadora ahí por parte de Tas Gallardo. Tratando de cerrar fuertísimo el tercero y último asalto. Pero todo, 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 todo va a quedar en manos de los jueces. Después de tres vueltas de mucha más acción, los jueces Rodríguez y Green entregan tarjetas idénticas de 29 a 28. Y el juez Toledo anotó 30 a 27. Los tres a favor de la vencedora por decisión unánime de Chile. Caroline Tas Gallardo. Ahí está el diablo de Tasmania, Tas Gallardo, consiguiendo su sexta victoria a nivel profesional. Así que gran, gran, gran victoria por parte de Caroline Tas Gallardo, mientras que Crisayda Dames sufre su segunda derrota a nivel profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.